Vamos a ver, yo creo que el profesor quería hacer hincapié en esto, ¿vale? Te dan una tabla, te dan producto A, producto B, factor X, factor Y Será factor de producción, estos son outputs, lo que sale Son inputs, lo que entra, entonces aquí te salen, por ejemplo, madera y clavo y salen muebles de un tipo y muebles de otro Por ejemplo, ¿vale? Esto pone aquí, en el 2005 Aquí pone 12.000 unidades físicas, la UF significa unidades físicas De producto A y 17.000 unidades físicas de producto B Y ha empleado 2.000 kilos del factor X Y 40.000 kilos del factor Y ¿Vale? Luego te pone los precios del 2005 Entonces sería cantidad de 2005 Precio del 2005 Esto lo vende a 400 euros Esto lo vende a 500 euros Esto lo compra a 2.000 euros el kilo Y esto a 30 euros el kilo Luego te pone lo que hace en el año 2006 Te pone la cantidad Del 2006 Te pone que en el 2006 De esto es el mismo, 12.000 Unidades físicas De esto vendes más, vendes 19.000 De esto compra 1.890 En vez de 2.000 kilos Y de esto compra 40.400 ¿Vale? Está ahí bien Y ahora te preguntan Calcule el beneficio del año 2005 El beneficio es Los ingresos totales Menos los costes totales ¿Vale? Entonces, ¿qué beneficio tienes tú? Porque tienes beneficio por lo que vende ¿No? Entonces Los ingresos totales serían Lo que gana por vender producto A Que serían 12.000 unidades Por 400 cada unidad 12.000 Por 400 Más lo que gana por vender producto B Que has vendido 17.000 unidades A 500 euros ¿Vale? Pero esto no tiene nada que ver con la productividad Nada No tiene nada que ver ¿Por qué no te lo pueden ir a...? ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, te van a pedir punto muerto Te piden nada más los beneficios Bueno, a lo mejor al profe Se le ocurre ponerte el punto muerto 13.300.000 Y los costes totales Fíjate que aquí no es el coste fijo Lo que te gastas en los inputs En los factores de producción Te gastas 2.000 kilos A 2.000 euros el kilo Más 40.000 kilos A 30 euros el kilo No ves 5.200.000 Eso es lo que te gastas ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son los ingresos totales Tú ganas 13.300.000 Por lo que vende Y te gastas 5.200.000 Y gana 8.000.000 Ahora ¿Cómo calcula la productividad? Ya la tengo casi ¿Qué es la productividad? Global Los outputs son los ingresos Lo que te entra El dinero El output es una salida Lo que tú vendes Pero por lo que tú vendes Te entra dinero Entre lo que te gastas Y así ves Cuán productivo es tu dinero Pues mira Este negocio es muy productivo Porque gana 2.55 2.56 O sea, por cada euro Que te invierte Gana 2.500 Te entra en 2.500 O sea, que te ¿Vale? Si te lo piden Dice Calcular la productividad global De cada año Ya hemos calculado La productividad de 2005 Para calcular la de 2006 Hacemos lo mismo ¿Vale? Lo podemos también hacer Yo lo he hecho aquí En forma de dinero Lo puedo hacer en forma de tabla Para ver 2006 Multiplica esto por esto ¿Cuánto dinero te entra? Pues sería 400 Vamos a suponer Que se mantienen los precios ¿Vale? Que no dice nada por ahí Pero hay que decirlo 4.800.000 9.500.000 Eso es lo que te entra Y luego lo que te gasto Son 2.000 euros el kilo Por 1.890 El factor X El factor X es Wallbein Entonces no lo sabía Lo veis, ¿no? Siempre Entonces cuáles son los O cuánto te gastas Te gastas esto Entonces serían los costes totales Del año 2006 Sería 3.780.000 Más 1.212.000 Son 4.992.000 Y los ingresos totales Del año 2006 Son 4.800.000 Más 9.500.000 14.300.000 Entonces ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es restarlo Tú fíjate Que el beneficio del año 2006 Es restar los ingresos totales 14.300.000 Menos los gastos totales Gana 9.308.000 De lo que sea De euros ¿Vale? Y la productividad La voy a poner aquí debajo De 2006 Es dividir Lo que gana Entre lo que te gasta O sea que La única diferencia Es la operación que hace Eso creo yo que quiere Creo que es lo que quería Hacer hincapié Pues aquí están las dos cosas Pero los de punto muerto No te hacen pedir productividad Y aquí no te piden El punto muerto Te piden los beneficios Pero el punto muerto no ¿Hm? Pero si te pones La productividad Nada vale Y de este año es 2,66 Más todavía ¿No veas tú? ¡Joder! ¡Qué barbaridad!